Un menor de 8 años con apendicitis falleció en el hospital del Niño. Los padres aseguran que fue víctima de una negligencia médica. Remigio Vega es el padre del menor de 8 años quien hoy perdió la vida luego que este pasado miércoles fuera intervenido de una apendicitis. Lo que pasa es que el miércoles lo llevé al colegio y se puso mal mi hijo, el dolor de estómago, empezó a vomitar y me llamaron y me vine rapidito a llevarlo acá al hospital. Y no sabía dónde llevarlo, lo traje acá al hospital del Niño. A eso de las 10 y cuarto de la noche lo operaron, hasta las 11 y cuarto. Y al otro día ya él estaba, digamos, ya operado, ¿no? Un poco medio dolorido, digamos, por la operación, pero... Una enfermera había entrado y lo mandó a comprar medicamentos y a lo que se fue ella a comprar, la enfermera le inyectó y estaba el niño durmiendo, mi hijo. Resulta que no pudieron hacer nada, que como esto... ¿Cree que es una negligencia médica? Negligencia totalmente, porque cómo a ver, lo va a mandar para después y ya está. Si esa cosa que lo mandó, le iba a poner. La madre del niño no encuentra consuelo y pide justicia por este supuesto hecho de negligencia médica. Pido justicia para que no maten así a los niños aquí en el hospital. Esa señora, las otras señoras decían que era aburrida y siempre los trata así a los niños mal, a las mamás iguales. El médico no nos ha dicho solo que le hagamos la autopsia. Me iba a estar bien, ahora me iba a dar de alta máximo hasta el lunes. Y me lo mató esa enfermera, porque le puso directo lo que le iba a poner el calmante arriba, le puso directo ahí y convulsionó. José Junior Vega cursaba el tercer curso de primaria, tenía ocho años de edad. Hoy sus familiares lloran esta pérdida irreparable.